Tenemos fotografías que tomó un paparazzi cirquero de la perversa llegando a un centro clínico Y me llamó poderosamente la atención dos situaciones La primera que las personas que estaban allí me comentaron que ellos iban hablando de que no tenían dinero Perversa, me encantaría, me encantaría que tú como eres abierta también en tus redes sociales Explique realmente eso, porque di que hasta estaban llamando a un taxi y no tenían dinero para el taxi Ay, pero la gente se inventa Cosa que explicaría una mala situación económica por parte de ellas Que no me extraña tampoco, porque ustedes saben que hay oye, sobre todo los artistas que no están picando O los que estaban en ascenso tratando de comenzar, se les tronchó la carrera prácticamente a nivel económico con esta pandemia Yo te voy a decir una cosa, no puede ser, primero ya debe tener su seguro, ¿verdad? Que le cubra sus cosas Es probable Otra cosa, después de tantos espectáculos que han subido a YouTube Algo tienen que generarles, ellos tienen que recibir una ganancia Porque no puede ser todo para una parte Aquí el paparazzi con todo su respeto El que va a una clínica, el que va a un centro médico privado Va porque tiene dinero O sabe de dónde lo va a buscar De lo contrario, se va para su emergencia De cualquier centro hospitalario público Ellos salieron con una cara, según me comenta la persona Yo no revelo la fuente nunca Así que el que se sienta animado Tengo una foto, que mándenle a qué Primero, yo hago un drama Pero no, atención a esto Esto lo publica la misma perversa Solo tú, mi Dios En tus manos estoy padre Amén Problema con mi barriguita, padre Amenaza de aborto No me hagas sin H No me hagas eso, Dios Bueno, a lo mejor ella debió De tener un poco A lo mejor debió de tener Tú sabes que hay embarazos que son diferentes La visita no era para un chequeo Era porque ella sabía que venía algo Hay embarazos que ameritan cierto reposo Cierto descanso Hay otras mujeres que no Hay otras mujeres que se pasan a ver Pero ayer comentamos, Yelida Su barriga le sale bien La estaban criticando por bailar tanto Ella habló Y ella así como habló ahora Para decir que tenía amenaza de aborto Dijo también Que en la embarazación anterior Ella hacía de todo Que no le pararan Que esa era su barriga Bueno, Dios le cuide su embarazo Y que ella que se relaje Que se libere del estrés Es su segundo Y dos sería este Y si es ella, verdad Sí, no Y él es De espaldas yo la reconozco Ese es el meloso No, yo no sé Es que están de abalazo Todavía Yelida que están de abalazo Porque ella hizo un video Prácticamente insinuando Violencia doméstica Y que lo que quería Era una orden de alejamiento Entonces si quiere una orden De alejamiento Del país del muchacho Que está esperando ¿Tú crees que la vas a llevar A hacerse la sonografía? No, lo que pasa es que Al y David Somos humanos Y existe la reconciliación Y ella está embarazada Ella está en un estado Yelida, ese es el error de ustedes Y amedita apoyo Es el error de ustedes Las mujeres Que creen que barriga amarra a hombres No es que barriga amarra a hombres Es que es una responsabilidad Tanto de la mujer como del hombre Que también Yo me puedo hacer responsable De mi muchacho A uno viviendo con la madre De mi hijo Es lo que estoy diciendo Ahora muchacho Él tiene que estar con ella Ahora más que nunca No necesariamente No está obligado No está obligado Pero que por lo menos De dinero de los cuantos Es su hijo Ven acá Por hijo de la mujer No estamos diciendo Que él no sea responsable Quizás el hombre más responsable Del mundo Y si no es así Ella como madre Como mujer Como hace mucha Guardan todas esas facturas Y cuando le mandan Por fiscalía Pim pan Que no es el caso Desde la barriga Él tiene cara De que es responsable Pero ahora Esto es lamentable Yo estoy completamente En contra del aborto Estoy seguro Que ella quiere a su hijo Bueno sí Espera su barriga Y este es el mensaje Que ella misma postea A través de las historias De su Instagram Que es lamentable Le está pidiendo a Dios Que no le haga eso Ella quiere este muchacho Que se te un dolor Y dice amenaza de aborto Amenaza Perbeza Suelta el Instagram Suelta las redes Suelta la juca Suelta los baile Los meneos de cinturio Y los golpes Y póngase en su casa Con los pies para arriba En reposo absoluto Cero llamadas Cero nada Y así Mala pieza Claro Para que exacto Si tú quieres tu muchacho De lo contrario Conta a batirlo A recoquearte Y tú verás Para que se le dé eso Vamos a una pausa Porque ya después de esto No tengo ánimo Una pausa por favor No